Uno de los mitos urbanos más frecuentes en la sociedad y que siempre está vigente es la relación entre la música y los mensajes subliminales. Estos mitos que generalmente se dan entre artistas cuyas canciones se convierten en los hits del momento a pocas horas de haber sido lanzadas. Para tener la idea un poco más clara, un mensaje subliminal es aquel mensaje que ha sido diseñado para no ser percibido a simple vista por los sentidos. Estos mensajes son recibidos por nuestro subconsciente. Pueden tratarse de imágenes o sonidos que recibimos inconscientemente capaces de modificar nuestra conducta. El estudio de los mensajes subliminales es muy importante en temas paranormales. Se empezó desde los años 60. Sin embargo, hay un método para detectar un poco el tema de los mensajes subliminales en la música que se llama el backmasking. Es justamente este prototipo, este tipo de programas de estudiar los mensajes que se introducen al revés ya que el cerebro tiene tres componentes, el consciente, el subconsciente y la memoria. La mayoría de estos mensajes ocultos se logran escuchar al poner la pista en reversa, aunque en algunos casos los subtítulos parecen algo forzados. Al poner la pista en reversa, aunque en algunos casos los subtítulos parecen algo forzados. Y en otros se pueden escuchar claramente frases como Son pocos alabanzas a Lucifer, Belzebú, Balzebú, al demonio u otro tipo de categorías ocultas. Y es quizá lo que llama poderosamente la atención de muchas canciones que tienen bastante éxito. Hay tres hipótesis para analizar acá. La primera puede ser de que el cantante o el productor haya grabado intencionalmente el mensaje al revés. Es una probabilidad. La segunda, de que el cantante no sabe absolutamente nada, pero el productor o el editor de sonido o alguien parecido podía haber introducido algún tipo de mensaje. Y la tercera es de que ya algún tipo de entidad sobrenatural pudo haber introducido ese mensaje de alabanza. ¿Coincidencia? ¿Estrategia de marketing? ¿Pactos satánicos? La verdad nunca la sabremos. Y tampoco podemos afirmar que estas canciones hayan sido hechas con la finalidad de cambiar la mentalidad o el accionar de las personas. Lo que sí sabemos y podemos afirmar es que a las personas nos gusta ver las cosas donde muchas veces no las hay. Y que como dice el dicho, el que busca, encuentra. Algunos cantantes pueden manejar o hacen pactos con el diablo o con otro tipo de entidades para tener éxito. Se maneja mucho el tema de la ritualización de instrumentos musicales. Muchos grupos musicales exitosos de nuestro medio hacen eso. Someten una especie de rituales a los instrumentos para que puedan tener éxito y sus canciones tengan cierto poder. A nivel internacional existe también ese tipo de recurrencias a la magia, al ocultismo, para que algunos cantantes tengan un éxito desmesurado, pero después, si haces un pacto con el diablo, se te cobra el doble. Un fracaso rimbombante es ahí donde quedan hasta la absoluta miseria. Para mí es un honor realmente poder ser convocado para tocar temas místicos, paranormales y toda la gente de la revista Paranormal siempre presta para cooperar a la ciudadanía. A ustedes las gracias.